Hoy el decreto de ahorro energético es el protagonista de la actualidad, así que les hemos traído al hombre que lo ha elaborado junto a la ministra de Transición Ecológica. Esa persona es Joan Groizar, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Señor Groizar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos, acompañados por usted, a acercarnos a distintos puntos de este país para ver cómo se están adaptando desde los locales hasta los comerciantes, hasta los hosteleros, a este decreto que ha elaborado, como decíamos, entre otras personas, usted. Desde esta medianoche, recuerden, comerciantes, hosteleros, deben cumplir con la obligación de adaptar las condiciones de temperatura al decreto para el ahorro energético. Así que vamos a ver cómo están las cosas en la capital, en Madrid. Ahí ven a nuestro compañero Álvaro Jiménez. Adelante, Álvaro. Bueno, pues nosotros estamos en un bar situado en el centro de Madrid. Es una zona bastante comercial en la que hay todo tipo de comercios, todo tipo de establecimientos. Nosotros estamos en uno de ellos. Vamos a recoger brevemente cuáles son las medidas que contempla ese decreto sobre medidas de ahorro energético. Con respecto a la iluminación, los escaparates y los edificios públicos deben estar apagados a partir de las 10 de la noche, siempre y cuando no estén siendo utilizados. Y aquí, en el interior de los establecimientos, el aire acondicionado tiene que estar como máximo a 27 grados. Por dar, Silvia, dos pinceladas principales acerca de este decreto. Nosotros vamos a hablar ahora con John, que es el propietario de esta cafetería en la que nos encontramos, para que nos dé su opinión con respecto a estas medidas, a este decreto. ¿Qué tal, John? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué te parecen estas medidas que se han aprobado? Bueno, en parte, pues unas medidas que están bien, porque vamos a ahorrar energía, pero, por otro lado, ya sabes, como todas medidas, hay que acostumbrarse a ello. Y, además, pues, inconveniente, porque aquí tenemos un bar que está, tenemos terraza, entramos y salimos, entramos y salimos, podemos tener la puerta cerrada todo el tiempo. Pero, bueno, como todas medidas, ya sabes, hay que acostumbrarse a ello y, nada, pues habrá que agatar las medidas, como dicen. Bueno, pues, intención de cumplir las medidas, por lo menos en este bar en el que nos encontramos, Silvia, no sabemos en otros, medidas que entran hoy en vigor con el objetivo de ahorrar energía, con este plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Una de las primeras preguntas, señor Groizart, es por qué se fijó la temperatura, esa climatización, concretamente en 27 grados. Perdona, si puede repetir, justo se ha cortado un segundo el sonido. Sí, no, le preguntaba, ¿por qué fijaron ustedes la climatización en 27 grados? Bueno, aquí tenemos que recordar que teníamos ya una normativa desde el año 2009 en España que fijaba una temperatura de 26 grados para el aire acondicionado en verano. Es verdad que en distintos establecimientos, bueno, pues, a lo mejor no siempre hemos tenido esa experiencia, a lo mejor no se ha estado cumpliendo en todas partes, pero, insisto, había una temperatura de 26 grados. Lo que hemos hecho es la situación actual, que recordemos el objetivo de este plan es ahorrar gas para prepararnos para este invierno en caso de que Putin decidiera, en respuesta a las sanciones, cortar el suministro de gas a Europa. Y, por tanto, para prepararnos para ese posible invierno, que puede ser muy duro, empezar a tomar medidas las más sencillas, las menos impactantes para ahorrar energía, lo que se ha planteado es elevar un grado de esos 26 a 27 grados porque calculamos que cada grado de termostato que subimos en el aire acondicionado y en invierno que bajamos la calefacción puede ahorrar un 7% de energía. Por tanto, ha sido un cambio de un grado con respecto a la temperatura que ya marcaba la normativa hasta ahora mismo. Vamos a acercarnos hasta otro punto, es también de ustedes a John Groizar, es el autor del decreto de ahorro energético que entra hoy en vigor en España. Y vamos a intentar resolver todas las dudas que nos planteen ustedes en cada uno de los directos y, como no, a través de las redes sociales. Vamos a acercarnos ahora a Barcelona para que nuestra compañera Isabel Fernández nos cuente cómo está la situación allí, a esta primera hora de la mañana, en cuanto al cumplimiento, precisamente, del decreto. Adelante, Isabel. Hola, Silvia. Pues mira, quien se haya paseado por el Paseo de Gracia esta noche habrá podido comprobar que en este eje comercial se ha cumplido de forma desigual esta entrada en vigor de las medidas implementadas por el Gobierno. La mayoría de las tiendas han mantenido los escaparates iluminados y a mis espaldas tengo la pedrera, este monumento tan emblemático de aquí del Paseo de Gracia, que sí que apagó completamente sus luces a partir de las 12 de la noche. Para hacer una valoración de esta primera noche, de esta entrada en vigor de estas medidas, contamos hoy con Nuria Paricio. Ella es directora de Barcelona Uberta, es la unión, una de las uniones más importantes de los ejes comerciales de aquí de la ciudad. Nuria, cuéntanos cómo valoráis esta primera entrada en vigor. ¿Se necesita más tiempo? Se necesita más tiempo y se necesita información más clara. Por ejemplo, comentabas que había muchos escaparates que todavía no se habían apagado. No quedaba muy claro si entraba en vigor esta noche o la noche del miércoles. En relación a las temperaturas, tampoco queda demasiado claro porque se habla de 27 grados, pero luego el decreto ley 486 de los trabajadores, o sea, del laboral, recoge que los trabajadores no pueden estar a más de 25 grados, en aquellos trabajos que se consideran trabajos ligeros. Por lo tanto, nosotros hemos informado a los comerciantes de que sí pueden estar a 25 grados, porque sí que lo recoge este decreto ley que se entiende que es superior al decreto ley de ahorro energético. Pero falta más tiempo, evidentemente, primero para clarificar todo y después para que la gente acabe de posicionarse en relación a todo lo que nos están pidiendo. Hoy hablábamos del alumbrado, de los escaparates, también de este control de las temperaturas, pero ayer también nos planteaban muchos comerciantes el tema de las puertas. El sistema de puertas es caro, ahora muchos no están encontrando industriales disponibles en el mes de agosto de cara a septiembre. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Habrá cierta flexibilidad, no? Bueno, es lo que hemos pedido, porque de hecho tenemos de tiempo hasta el 30 de septiembre para poner las puertas, pero va a ser absolutamente imposible, porque ni hay materiales, ni hay suficientes instaladores para poner todas las puertas que se necesitan en todo Cataluña. Con lo cual sí que hemos pedido esta flexibilidad y sobre todo la hora de poner las sanciones. Sí que entendemos que es una norma que hay que cumplir, vuelvo a decir que esto es una guerra de todos y una lucha de todos, no podemos escurrir el bulto, como se dice, pero sí que necesitamos esta flexibilidad, porque no es un tema de no querer hacerlo, es un tema de que no va a ser posible. Y luego también estamos pidiendo ayudas para colocar esas puertas. Venimos de una crisis importante con el COVID y ahora hay muchos pequeños comercios que no están en condiciones económicas de hacer este gasto extra. Por lo tanto, dos cosas, flexibilidad para ponerlas y ayudas económicas para que se pueda cumplir. Silvia, además de este sistema de puertas, también se ha anunciado que los comercios deberán también poner carteles o paneles informativos con las temperaturas que deberán poder informar a todos los clientes de la humedad también, de la temperatura, de todo lo que van a regular en los establecimientos. Al hilo de lo que estamos escuchando en los comercios, en bares, en restaurantes, señor Groizar, lo cierto es que hay ciertas dudas. ¿Hay tiendas, por ejemplo, que han apagado sus escaparates desde la noche anterior? Señor, claro, probablemente sin darse cuenta de que el decreto empezaba medianoche, con lo cual entiendo que la primera noche en la que sí era obligatorio apagar el escaparate es esta próxima. Efectivamente, está próxima. Es decir, el Real Decreto Ley, las medidas entran en vigor, han entrado en vigor hoy y, por tanto, a las 22 horas de fecha de hoy, entrar en vigor la obligación de apagar esos escaparates, como recordábamos, y esos edificios públicos que no estén ocupados en ese momento. Hay muchas dudas. Paco, adelante. Sí, señor Groizar, buenos días. Yo quería preguntarle si, con estas medidas que se ponen en marcha hoy o que han entrado en vigor esta noche, ¿ustedes calculan que ya tienen cubierto el 7% de ahorro que exige la Unión Europea o que pueden incrementar o poner en marcha más medidas conforme avance el año? Pues es muy buena pregunta y la respuesta corta es que no. Creemos que con estas medidas no llegamos a ese 7%. Yo creo que es importante recordar, ¿no? La Unión Europea se ha fijado en un objetivo de un 15% de ahorro energético. En España hemos negociado porque entendíamos que tenemos suministro de gas de otras fuentes y no tenemos mayor capacidad de exportar, de compartir ese gas con el resto de Europa. Por tanto, el objetivo efectivamente para España es un 7% de ahorro. Lo que habíamos planteado es unas primerísimas medidas muy inmediatas porque ese cómputo empieza en agosto. Por tanto, no podíamos perder este mes de agosto sin tomar unas primerísimas medidas, pero creemos que no son suficientes para llegar a ese 7% de ahorro de gas del conjunto del país. Para eso lo que estamos haciendo es preparando, estamos trabajando ya en un plan de contingencia más amplio, con más medidas. Hemos pedido a las comunidades autónomas esta semana que nos hagan llegar sus aportaciones antes de finales de mes para que las primeras semanas de septiembre podamos terminar de cerrar y presentar ese plan de contingencia, como digo, con algunas medidas adicionales. Verónica. Sí, yo quería preguntarle precisamente por la cuestión de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ha enviado unas recomendaciones. El portavoz de la Comisión Europea habló de que no estamos ante un tema energético, sino bélico, es decir, anticipar el posible corte de suministro de gas producido por la guerra. ¿Debería la Unión Europea enviar unas directrices mínimas que de alguna manera nos ayudaran a clarificar en nuestra política doméstica cuáles son los mínimos que tienen que cumplir todas las comunidades autónomas y todos los lugares o cree que sería un error y que cada país debe hacer lo que considere? Es una cuestión compleja de ámbito competencial. Igual que tenemos los debates competenciales entre comunidades autónomas y Estado, ocurre exactamente lo mismo entre los Estados miembros y la Comisión. En este caso, el reglamento es absolutamente claro, se ha aprobado un reglamento europeo que es vinculante, es de aplicación directa, que lo que plantea es, en una primera fase, unos objetivos que son voluntarios de ahorro, ese 7%, ese 15% para el resto de Europa, pero, ojo, en el momento que se declare la situación de alerta, que lo pueden hacer varios Estados miembros o la Comisión Europea en determinadas condiciones, pasa a ser obligatorio. Por tanto, los Estados miembros a día de hoy tienen un marco que les puede obligar de forma vinculante a reducir consumo energético. La Comisión Europea ya ha publicado una serie de directrices, una serie de recomendaciones y, de hecho, las primerísimas son ahorrar consumo energético en edificios públicos, que llevamos haciendo, en el caso de la Administración General del Estado, desde el mes de mayo, reducir gasto en climatización, sobre todo, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, y, en último caso, lo que plantea, y por eso quiero decir que creo que no somos conscientes de la gravedad del asunto, en un momento dado empezar a desconectar industrias. Es decir, la Comisión Europea está invitando a los Estados miembros a que empiecen a reflexionar si hay un corte total de suministro, a qué industria hay que cerrar el gas primero. Con lo cual, una situación grave, que esperemos que, obviamente, no se produzca, y por eso decía, empezamos con aquellas medidas de menor impacto, que no suponen la parada de ninguna actividad económica, pero para irnos preparando, para anticipar una posible situación bastante más grave, que, insisto, esperemos que no se dé, pero nuestra obligación es prepararnos para ella. Señor Coroizar, yo tengo una sensación, usted me corregirá si me equivoco, tengo la sensación de que la Unión Europea ya ha trazado distintos escenarios a los que podemos enfrentarnos enfrentarnos en función de si Rusia cumple o no su amenaza de cortar el gas, o de si reduce el suministro, en fin. Y esos escenarios, sin que se hayan dado ya, hacen que buena parte de los países miembros, como este caso España, ahorren energía, porque entiendo que el ahorro no puede ser inmediato en cuanto se produzca el corte de gas, si es que se produjese, que de momento, simplemente es una amenaza que está en el aire. Nos dice, nos habla de que si Rusia ejecutase su amenaza, se estaría hablando de desconectar industrias. ¿También en nuestro país? Lo que entendemos es que en España está garantizado el suministro, tenemos, como sabéis, una muy baja dependencia de gas ruso, de hecho, el gas ruso que llega o que llegaba, llegaba por barco, no tenemos conexión directa por gasoducto con Rusia, y, sin embargo, tenemos muchísima capacidad de GNL, el gas natural licuado, que llega en barco de distintas partes del mundo. Por tanto, entendemos que tenemos esa garantía de suministro garantizada. De alguna forma, eso también es lo que ha planteado, lo que nos ha permitido justificar, negociar, ese 7% de objetivo de ahorro comparado con el 15% que tienen otros países, pero es verdad que, si se declara esa situación de alerta, tendremos la obligación legal, por normativa europea, de reducir ese 7%. El objetivo, por supuesto, es conseguir ese ahorro con medidas que no supongan ninguna paralización de actividad económica, ni muchísimo menos. Pero sí que en países como Alemania, que están directamente enchufados, que tienen una elevadísima dependencia de gas ruso, ese es el tipo de debate que se están planteando. De ahí la necesidad, insisto, de tomar medidas que a lo mejor no son las más cómodas, pues oye, un grado más de temperatura o un apagado de luces cuando no las necesitamos, medidas que entendemos que son mínimas en un contexto bélico, energético y bélico, para el que nos tenemos que preparar. Pero el escenario que planteamos en España es de normalidad, es de garantía de suministro, pero tenemos que ser capaces de conseguir ese objetivo de ahorro. Si no lo conseguimos con medidas más sencillas, habrá que ir viendo qué otro tipo de medidas se pueden adoptar y de ahí, como decía, ese plan de contingencia más amplio que todavía estamos trabajando y esperando esas contribuciones de las comunidades autónomas y que podremos presentar el mes de septiembre. Señor Corizar, vamos a seguir disipando dudas sobre el decreto que ha elaborado usted. Está con nosotros Nuria Montes. Ella es secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Nuria, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como saben ustedes, esta norma, la entrada en vigor, nos ha pillado en plena temporada turística, con los hoteles llenos. Así que, claro, una de las principales preguntas es cómo se establece esa climatización que exige el decreto en edificios tan grandes como, por ejemplo, puede ser un complejo hotelero. El primer reto, yo entiendo, Nuria, que es ese, ¿no?, el de la climatización. ¿Vosotros habéis puesto ya medidas en marcha? Sí, sobre todo hemos hecho la interpretación o hemos descendido el texto del Real Decreto a la realidad hotelera. En un hotel se combinan diferentes actividades y, desde luego, que esta medida no es de aplicación a todo el área de habitaciones donde se alojan los clientes y donde se equipara su domicilio privado durante su estancia. Ahí, desde luego, no hay ninguna limitación de temperatura, más allá de las que pueda establecer cada establecimiento en medidas de error energético. Pero esta limitación de los 27 o 25 grados matizados por la normativa de seguridad y salud en el trabajo sería de aplicación en las zonas que se dedican a restauración, bares, cafeterías e incluso a las zonas comunes del establecimiento hotelero. Otra cosa, Nuria, claro, hemos conocido últimamente un informe que habla de nuestros propios usos como clientes de los hoteles. Y hay un dato que a mí me ha sorprendido. Dice que buena parte de los clientes de los hoteles cuando se va a disfrutar de una ciudad deja el aire acondicionado puesto. Claro, en las habitaciones nos decías no se puede entrar a regular la temperatura, no es un espacio público. Pero eso es cierto, es una práctica que solemos mantener en los hoteles. Es una práctica que efectivamente muchos clientes... Pero está cambiando, también es cierto que tenemos cada vez muchísima más conciencia medioambiental, conciencia ecológica y conciencia de sostenibilidad y cada vez son menos los clientes que dejan la tarjeta puesta en el cajetín. Muchas habitaciones ya están dotadas con controles de presencia efectiva, no solamente de la tarjeta, sino que hay sensores de movimiento que detectan si hay personas dentro de la habitación o no y por lo tanto cortan el suministro energético completamente de la habitación. Por supuesto que todos los hoteles españoles están ya equipados con dispositivos que en el momento en que se abre una ventana o se abre una puerta, automáticamente se desconecta todo el sistema de climatización precisamente para ahorrar energía. Es una cuestión básicamente de educación ciudadana y creemos que está cambiando. Claro, es que esos pequeños gestos, entiendo, señor Groizar, que tenemos que empezar a incorporarlos a la vida si queremos que este ahorro energético sea del todo efectivo. Hay responsables de hoteles, de turismo, que nos están trasladando una duda y una preocupación y es si se van a apagar los monumentos, porque para ellos son una tremenda atracción que por supuesto deja mucho dinero, una gran inversión en su zona. ¿Este decreto que ha elaborado usted afecta a la iluminación de los monumentos? No, el decreto ley que está en vigor ahora mismo, que comentábamos, que entra en vigor hoy, a lo que afecta es a los escaparates, o sea, los espacios de anuncio de productos, digamos, en las tiendas hacia el exterior y los edificios públicos, es decir, un edificio público cualquiera que no esté ocupado a partir de las 10 de la noche. No afecta a fuentes, a murallas, a puentes, a acueductos, etc. Actualmente esta normativa, como estábamos diciendo, estamos trabajando en un plan de contingencia más amplio que tendremos que presentar en septiembre y estamos analizando ahí qué tipo de cuestiones incluir. Podemos empezar a, por ejemplo, esta mañana leía, en el caso de Berlín, han apagado 200 monumentos, pero lo hacen a partir de la una de la madrugada cuando a lo mejor el turismo ya no está disfrutando de esas vistas. Por tanto, se trata de encontrar medidas de ahorro que minimicen el impacto o no tengan impacto directamente sobre la actividad económica, la actividad turística en este caso y por tanto encontrar el equilibrio en cada caso. En este caso concreto, sin embargo, insisto, no afecta a los monumentos, no afecta a fuentes, a esculturas, a estatuas y demás, solamente a edificios públicos y a escaparates con el decreto que tenemos aprobado a día de hoy. Nuria Montes, buen día. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego, Eugenia, adelante. Buenos días, señor Groisart. Las nuevas medidas con las que están trabajando para el mes de septiembre en realidad están pidiendo a las comunidades autónomas que hagan aportaciones. ¿Qué tipo de aportaciones? Porque me imagino que no van a ciegas. Se habrá marcado un pequeño camino para ver por dónde se puede ir. Y también en ese mes de septiembre, no sé si se tendrán en cuenta las características de cada una de las comunidades, porque 27 grados no es lo mismo en Mallorca que en Zamora. No sé si se van a tener en cuenta todas estas particularidades y por dónde se va a ir. ¿Qué se va a hacer? El objetivo es trabajarlo, iba a decir, con tiempo, no con mucho tiempo. Estamos hablando del mes de agosto y, pero bueno, a pesar de periodo vacacional, como sabéis, nos hemos reunido ya con las comunidades autónomas en estos días. Las medidas que se piden realmente son amplias y es verdad que venimos trabajando desde el IDAE, desde el Ministerio para la Transición Ecológica con las comunidades autónomas en medidas de ahorro de todo tipo. Tenemos líneas de ayuda de eficiencia energética para la industria, tenemos ayudas de fondos europeos de autoconsumo, tenemos medidas como las que hemos aprobado ahora. Por tanto, no nos hemos puesto ningún tipo de restricción. Es una especie de puerta abierta donde las comunidades autónomas pueden plantear todo tipo de medidas, normativas, de impulso, de ayudas, de restricciones, de regulaciones. Con todas esas aportaciones las analizaremos a finales de este mes de forma ágil, como digo, para principios de septiembre poder plantear eso. Una primera medida, estas primeras que hemos adoptado entendíamos que tenían sentido en todo el territorio, subir un grado esa temperatura de la climatización, apagar escaparates y edificios públicos. Entendíamos que era de aplicación con carácter inmediato. Habrá otras medidas, tal vez, algo más sofisticadas, más desarrolladas, que tal vez sí que tengan que tener en cuenta distintas casuísticas o distinta importancia. No es lo mismo un territorio industrial como puede ser Asturias, como un territorio con más peso en el sector servicios, como puede ser Canarias o Baleares. Tendremos que analizar exactamente qué tipo de propuestas nos hacen las comunidades autónomas. Pero insisto, siendo competentes en el ámbito de la energía, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Y insisto, estamos esperando esas aportaciones para ver cuáles se pueden incorporar y cuáles pueden tener impacto de forma inmediata para conseguir esos ahorros. Vicente. Sí, yo al señor Gruisar le quisiera trasladar dos preguntas. Uno, si España realmente tiene capacidad para controlar las medidas que establece el decreto ley porque muchos nos acabamos de enterar ahora gracias a este decreto que ya había una normativa previa que marcaba que los establecimientos en verano tuvieran que estar en 26 grados y creo que todos tenemos la experiencia de que hemos estado en establecimientos durante mucho tiempo en los que se estaba por debajo de esa temperatura. Y luego si no cree que se ha tratado de ir demasiado deprisa en la aplicación y de ahí un poco la incertidumbre y las dudas que están surgiendo porque si no recuerdo mal el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía de la Unión Europea se reunió el 26 de julio y una semana después el 1 de agosto ya estaban preparadas las medidas y el 2 se publicaban en el BOE. Si no hay una cierta precipitación que es lo que ha ocasionado esta sensación de cierto caos y de muchas dudas entre los profesionales. Yo creo que igual que a día de hoy tenemos totalmente interiorizado que en un espacio interior no se fuma o en el cine no se fuma y no tenemos un policía o un guardia civil en cada cine mirando y sancionando si alguien se enciende un cigarrillo o igual que la curva del COVID con algunas excepciones horrorosas la gran mayoría las medidas se cumplieron por civismo y por concienciación. Yo creo que esto es exactamente igual y de hecho lo hemos visto con los ejemplos que habéis puesto sector hostelería sector de bares sector restauración un carácter de responsabilidad con dudas lógicas y por eso vamos a tratar y también agradezco estos espacios para poder sensibilizar y dar esa información pero yo lo que estoy detectando más allá de algunas declaraciones airadas es un clima de normalidad lo explicaba la ministra y vicepresidenta el objetivo de este decreto ley no es el de la persecución el del seguimiento el del ir el mandar la chancha o mandar a la policía a los establecimientos sino concienciar facilitar aprovechando ese marco normativo que ya existía antes y eso lo enlazo con la segunda cuestión que comentabais yo creo que el hecho de tener un marco existente que ya existía aunque a lo mejor no siempre se haya aplicado todo lo rigurosamente que se debía nos ha permitido tomar unas primeras medidas de forma muy inmediata es verdad que ha sido rápido pero es verdad que ese reglamento aprobado a nivel europeo computa los ahorros desde día 1 de agosto y por tanto entendíamos que los principales ahorros que podíamos conseguir en nuestro país sobre todo durante el mes de agosto estaban ligados con esto ligados con la climatización entendíamos y perdonadme anonjo la frivolidad pero un grado de temperatura no sé si muchos de nosotros somos capaces de notar la diferencia entre 25 y 26 grados sin embargo nos permite ir generando de forma inmediata ahorros que nos permitan como decíamos antes encarar el invierno mucho mejor sin perjuicio como decíamos antes de otras medidas más detalladas entendemos que puede haber dudas en la aplicación entendemos que bueno pues pues haya que tener un tiempo de adaptación y de ahí pues esta intención de ir explicando ir sensibilizando para que todo el mundo pueda cumplir entiendo que es la voluntad mayoritaria hay que dar todas las facilidades y toda la información para poderlo hacer y en ese sentido a la hora de dar toda la información yo creo que es muy importante que nos explique señor Groizart cuál es el contexto brevemente cómo de grave es la situación para que se haya tenido que poner en marcha de forma digamos rápida urgente este decreto de ahorro energético y estén trabajando ustedes en otro paquete de medidas que podrían estar dar un paso más todavía en el ahorro energético y que van a presentar en septiembre no es cuestión de declarar una alarma ni ponernos nerviosos pero es una cuestión de responsabilidad realmente el problema esto es como un seguro es para no usarlo pero hay que estar preparados por si acaso estamos ante un imponderable a principios de año creíamos que la remisión del COVID y demás nos iba a dar un año más tranquilo y poco después vimos que Putin tomaba la decisión de invadir un país vecino de la Unión Europea como es Ucrania y hemos visto las barbaridades que ha seguido cometiendo no sería de extrañar o no es totalmente imprevisible que Putin pudiera tomar la decisión de cortar completamente el suministro a Europa esto es una cuestión que está publicado en los propios documentos de análisis de la Comisión Europea y por tanto es una cuestión de responsabilidad de prepararnos para esa situación tomando ¿qué tipo de medidas? ojo medidas que la propia Comisión Europea le llama no regret o sea medidas sin remordimientos como son oye pues no son grandes inversiones que haya que hacer es cambiar un grado de la temperatura es dejar de utilizar determinados consumos como de alumbrado cuando ya lo necesitamos medidas que son fácilmente implantables pero que nos dan mucho oxígeno en España pero sobre todo a nivel europeo tenemos que pensar en un contexto a nivel europeo para encarar esa posible situación es posible que Putin no decida cortar el grifo no decida cortar el suministro y por tanto bueno pues hayamos ahorrado y simplemente hayamos dejado de comprar gas hayamos dejado en una parte hayamos dejado de contaminar en una parte y por tanto estas medidas habrán sido positivas en sí mismas ahora bien como digo es un plan de contingencia de preparación ante un escenario que no es ponderable pero que no depende de nosotros y como digo la visión responsable es prepararnos no sorprendernos si llega esa situación y de repente no saber cómo actuar de ahí la necesidad de ir planificando ya desde el principio insisto empezando con medidas muy matizadas y muy asumibles entendemos Joan Groizar autor del decreto de ahorro energético que ha entrado hoy en vigor gracias por habernos acompañado me parece que vamos a hablar mucho a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses muchísimas gracias a vosotros